Haribol, muy buenas tardes, entonces vamos a dar comienzo la charla del Vagavaguita de hoy. Vamos a leer el Vagavaguita, capítulo 3, texto 13, Karma Yoga. Om Namo Vagavati Vasudevaya, Om Namo Vagavati Vasudevaya, Om Namo Vagavati Vasudevaya. Vamos a leer el Vagavati Vasudevaya. Om Namo Vagavati Vasudevaya, Om Namo Vagavati Vasudevaya. Om Namo Vagavati Vasudevaya. Yagya, yagya sista, de comida que se toma después de la ejecución de un yagya, asiná, los que comen, shantá, los devotos, muchante, se liberan, sarvá, toda clase, de kilvishá, kilvishá y de los pecados. Bunyate, disfrutan, te, ellos, tu, tu, pero, comida, no, tu, ahan, graves, pecados, papá, pecadores, ye, esos, pachantí, preparan, comida, anmakaraná, para el disfrute de los sentidos. Traducción y significado, por su dina gracia, vaycharanabindam, baktivantas, amas, gracia, praupak, yagya. Los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecados porque ingieren comida que primero se ha ofrecido en sacrificio. Los demás que preparan comida sólo para el disfrute personal de los sentidos, en verdad comen únicamente pecado. Los devotos del Señor Supremo o las personas en estado de conciencia de Krishna reciben el nombre de shantos, santos, y siempre están enamorados del Señor. Tal como se escribe en el Brahma Sánjita 5.38 Como los santos tienen siempre todos los placeres, o Mukunda, el dador de la liberación, o Krishna, la persona supremamente atendida. No pueden aceptar nada sin ofrecérselo primero a la persona suprema. Por consiguiente, dichos devotos siempre celebran yagya en las diferentes formas del servicio devocional, tales como Sravanan, Kirtan, Smaranan, Archanan, etc. Y esas ejecuciones de yagya siempre los mantienen apartados de toda clase de contaminaciones producto de la asociación pecaminosa en el mundo material. Los demás que preparan comida para la complacencia personal o la complacencia de los sentidos, además de ser ladrones, también son consumidores de toda clase de pecados. ¿Cómo puede alguien ser feliz si es tanto ladrón como pecador? No es posible que lo sea. Por lo tanto, para que la gente se vuelva feliz en todos los aspectos, debe enseñársele a realizar el sencillo proceso de Sankirtan Yagya, con plena conciencia de Krishna. De lo contrario, no puede haber paz ni felicidad en el mundo. ¿Cómo está el volumen ahí, los que están escuchando? Si pueden dar alguna señal, ¿cómo está todo? Muy buenas tardes y muchas gracias a los que organizan esta página. Y espero que todos estén contentos. Mi disculpa porque empezó un poco tarde. Así que vamos a extender un poquito más de las 18. Entonces, el Bhagavad Gita es la ciencia ateísta personalista, que se explica en este mismo Bhagavad Gita. Entonces, es muy importante la lectura, de una manera apropiada, cronológica. Aunque la enseñanza no está disponible de una manera cronológica. El estudiante debe hacerlo de una manera cronológica. El Bhagavad Gita está de una manera acronológica. Porque están cambiados los capítulos. ¿Por qué se ha hecho eso? Porque nadie puede descubrir y entender, al menos que sea un devoto de Krishna. Por eso las enseñanzas de Krishna son confidenciales. Así que es muy importante saber cuáles son esas confidencias. O cuál es la llave para poder abrir las comprensiones de la verdad absoluta de una manera apropiada. Entonces, se explica acá en el mismo Bhagavad Gita que uno debe estudiar el Bhagavad Gita con una persona que ya sea devota del Señor. Que ya conozca. De esa manera se vuelve todo muy fácil, muy simple. Así como Krishna le está explicando a Arjuna, de una manera científica y contundente, acerca de las conclusiones de la verdad absoluta. Entonces, este capítulo 3, Karma Yoga, la acción, que significa la acción, la causa y el efecto. Que podemos decir que la única persona que no tiene causa y efecto es el Señor mismo. Porque no es diferente su cuerpo que su persona, es todo absoluto. Por lo tanto, él no tiene el problema nuestro, de la relatividad, de la dualidad, él siempre es absoluto, siempre es suma, siempre es más. Entonces, si queremos satisfacerlo, es importante que todo lo que comamos, lo que bebamos, lo que deseemos, lo que pensemos, le ofrezcamos al Señor de una manera apropiada, favorablemente, con devoción. Entonces, si uno puede controlar la lengua, se puede decir que es una persona avanzada espiritualmente. Bhakti Matakur dice, la persona que controla la lengua, es una persona santa. ¿Y cuáles son las facultades de la lengua? La lengua tiene dos facultades, vibra y saborea. O sea, lo que come es vibrar y lo que, no, perdón, lo que saborea es la comida y lo que vibra es las palabras. Entonces, ¿cómo se define que una lengua está controlada? Cuando habla, habla palabras apropiadas que no ponen ansiedad a nadie y que son muy importantes para todos. O sea, no son vanas, que no tengan sentido. Siempre son en relación con Krishna, con sus devotos. Está Krishna y Sado. Y saborea todo alimento que se ofreció con amor y devoción a Krishna y las bebidas también. Siempre muy estricto en ese punto, debido a que Krishna es el número uno. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos siempre va a estar en comunión con él. Él es siempre el primero. Entonces, si podemos hacer que la lengua solamente coma Krishna Prashada, entonces la lengua está controlada. Y ese cuidado debemos tenerlo siempre a lo largo y ancho de nuestras vidas. Para que de ese modo podamos estar satisfechos. Una persona que no controla la lengua es una persona peligrosa porque está insatisfecha. Entonces, el Karma Yoga o este capítulo nos ayuda a volvernos mejores personas. Por seguir las instrucciones. Si las instrucciones son de primera calidad, son muy buenas. Pero si no las seguimos, entonces no sirven de nada. Si no las practicamos bien, entonces todo va a salir malo. Por eso es muy importante ser humildes. Y no jactarnos de que estamos en la mejor de los movimientos, pero no estamos practicándolo. Entonces tenemos que practicar la práctica hacia el Maestro. Entonces, las actividades de Krishna siempre son gloriosas. Porque son absolutas. Él no genera Karma. No está en la situación de la entidad viviente. Condicionada. Y nosotros, si estamos separados de Krishna, generamos Karma. Y no solamente Karma, sino Bi-Karma. O sea, actividades generalmente prohibidas. Vamos a cambiar el aparatito para que veamos mejor. Y si la te ha costado no va más, o va a estar bien. Ahora esperemos que esté mejor. Entonces, es muy importante saber la diferencia entre Krishna y nosotros. Porque algunas personas piensan que todo es igual. Todo es uno. Y los devotos que están consagrados a Krishna también son iguales que nosotros. Son humanos. Tienen dos piernas, dos brazos, una cabeza, dos ojos. ¿Cuál es la diferencia? Se dice. Si somos iguales. Entonces, tenemos que saber cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La práctica. Y con la práctica vamos desarrollando una mejor conciencia. Entonces, tenemos que desarrollar la conciencia de Krishna. Las personas que ya son... No están en el mismo nivel que las personas que no practican o que practican. Pero todavía están en mezclas con las modalidades de la naturaleza material, el karma y el tiempo. Entonces, son cosas diferentes. Entonces, somos muy estrictos con el tema del Krishna Prashadhan. En siete años tenemos un cuerpo de Prashadhan. Porque dicen los científicos que en cada siete años se cambian todas las células del cuerpo. Por lo tanto, vamos a tener un cuerpo de Prashadhan. Los que ya son estrictos y están más de siete años. Están en catorce años. Ya tienen dos cuerpos. El veintiuno, tres cuerpos. El veintiocho. Cuatro cuerpos de Prashadhan. Así que cada vez se van purificando más. Así que tenemos que seguir. Seguir purificándonos. Entonces, la pureza es la fuerza. Entonces, el Bhagavad Gita, tal como es, nos está dando las enseñanzas apropiadas para que nosotros podamos volvernos personas de primera clase. Como Arjuna. Arjuna era de la familia real. Amigo y discípulo de Krishna. Pero luego el amigo dejó de ser amigo para volverse discípulo. En el capítulo 2 se explica eso. ¿Y qué le dijo Krishna? Porque él dijo que estaba confundido a pesar de ser amigo. Y de haber estado argumentando muy bien. En el primer capítulo. En el segundo le dice que está confundido. Perplejo. ¿No? En el 2.7. A causa de una mezquina flaqueza del corazón. Entonces, Krishna, ¿qué le va a responder en esos textos que siguen? El 2.11 le dice que tú hablas como un erudito, pero en realidad... Te lamenta por lo que no es digno de lamentarse. Lo que verdaderamente son eruditos no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Entonces, Prabhupada dice, indirectamente el señor le está diciendo a Arjuna que él es un tonto. Claro, no es una clase de tonto como nosotros. Porque él iba a estar un ratito así para que Krishna hable al Bhagavad Gita y ya después está de nuevo bien. Pero nosotros, si no nos ponemos las pilas, vamos a estar toda la vida así, perplejos. Entonces, hay una gran diferencia entre Arjuna y todos nosotros. Por lo tanto, debemos pedir siempre orar por la misicordia de Krishna para que nos dé su perdón y su misicordia y bendiciones para poder seguirlo. Ya que sus enseñanzas son muy elevadas, son muy relevantes y, por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos. Aribola, le puedo decir que no llame, ¿no? Que son cosas que ocurren con los modelos de naturaleza material y más ya están haciendo algunas interrupciones. Pero bueno, ahí ya le fueron a decir que no vuelva a llamar. Que no vuelva a llamar, que ya está todo bien. Entonces, estábamos en el punto de que Krishna es la suprema personalidad de Dios y nosotros somos sus servidores eternos. Eso es lo que debemos despertar, la conciencia original, la conciencia dormida. Entonces, todas las actividades que hagamos en el servicio adicional van a ir en comunión de despertar nuestra alma. Para que de ese modo no haya problemas. O sea, podamos volvernos devotos. Identificarnos como almas espirituales, no como cuerpos o la mente, que no dice tantas cosas. Como almas espirituales, como dice Akashila Prabhupada, que podamos desarrollar ese apego a la suprema personalidad de Dios. Ese amor perdido que está ahí adentro de nuestros corazones. Entonces, las personas que ya lo han despertado, son aquellos que le está mencionando Akashila Prabhupada, Premanyana Bhakti Bilochanena. O sea, que tienen los ojos llenos con el lengüento del amor puro. Entonces, ellos ya pueden verlo al Señor. Pueden verlo en la Deidad, pueden verlo en el corazón de las otras personas, como para Manma. Pueden verlo a través de los maestros espirituales. Pueden verlo a través de las escrituras sagradas. Y varias manifestaciones cuando no tienen esa misericordia. Por lo tanto, ellas nos hacen la operación de las cataratas. Que podamos ver. Porque si no, somos como tritarastras. Tritarastras, ciego, material y espiritualmente. Así que no veía. Así que debemos tratar de ver. De ir mejorando nuestra visión. Gradualmente, lentamente, pero no tan lento. Entonces, el vagabaguita es una gran ayuda. Si podemos leerlo todos los días, sería muy bueno. Si podemos estudiarlo, mejor. Y si podemos practicar sus enseñanzas, practicar sus enseñanzas mucho mejor. Porque de ese modo, estaríamos despiertos, lúcidos. Entonces, esa es la conclusión. La conclusión es que tenemos que volvernos felices. Entonces, de los cuatro tipos de felicidad que hemos clasificado. La felicidad material, que es la de cuarta. La felicidad de primera clase es la del devoto. Ananda, Ananda Maya Vyasa. Y todos somos buscadores de placer, como dice George Harrison, la introducción del Krishna Book. Todos estamos buscando a Dios. Pero el problema es que no sabemos a quién estamos buscando. Entonces, nos confundimos. Cualquier placer que venga de afuera, pensamos que ese es el placer que nos va a llenar. No obstante, no hay nada ahí. Al menos que nos encontremos con Krishna. No vamos a poder saciar nuestros placeres originales. Entonces, si a propias de aquella persona que no ofrece los alimentos al Señor, que no agradece, que no da respeto, que no acepta que el Señor es el Supremo, es una persona, un ladrón, que saca las cosas de la naturaleza, pero no pide permiso, ni agradece, y tampoco da respeto. Por lo tanto, y come cualquier cosa, si no sigue nada de lo que es la Escritura, ni el Guru, ni el Sadhu, ni el Shastra. Por lo tanto, es una persona caprichosa, que hace todo de una manera sin importarle qué va a pasar mañana, lo único que le interesa son las cosas de hoy. Entonces, esa persona vive acá en lo inmediato, pero no en lo remoto. Y el servicio opcional tiene que ver con lo inmediato, con lo medianamente largo, y con lo remoto. Entonces, es muy importante este tipo de práctica para salir de todas las perplejidades. Entonces, lo más poderoso que es, según dice el Siddhanta, de las definiciones de la Escritura Sagrada, que lo más poderoso, lo más simple, lo más práctico es, para esta era de Kali-Yuga, el canto del Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No hay nada más poderoso, ni sublime, que el canto del Santo Nombre. Podemos decir, sí, el Maha Mantra, el Panchatadva, es más poderoso. Pero el Maha Mantra, el Panchatadva, los cinco, Panchatadva, las cinco, las cinco, las cinco verdades absolutas, dijeron, canten el Santo Nombre del Señor. Hemos abierto las puertas del Ibe Mercado, el amor puro, para que todos canten el Santo Nombre del Señor, y no le cobramos nada. Pero el Señor Nityananda, que dijo, sí, no le cobramos nada, pero sí tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Que debemos tener una pizca de fe, que va, que funciona, el Santo Nombre del Señor funciona, no va a purificar, va a acabar con todas nuestras tonterías, y aboga por el Krishna Prema, por el amor puro a Krishna, viniendo de una cadena de sucesión discipular. Si no viene de la cadena de sucesión discipular, no va a haber ese, esa facultad o ese privilegio, porque le corresponde únicamente a Krishna y a sus devotos. Toda aquella persona inescrupulosa, especuladora, que se desvía de las enseñanzas genuinas, no va a obtener el éxito. Así que es muy importante eso. Nuestra buena fortuna depende de estar siempre conectado con el movimiento de Sankirtan del Señor Chaitanya Mahaprabhu, dentro de la cadena de sucesión discipular. Así que, si aceptamos eso, entonces vamos a progresar. Y ya no vamos a ser ladrones ni pecadores, a pesar de que cometamos muchos errores, no obstante, el objetivo último es volvernos devotos. Así que Krishna, él siempre ve la actitud, lo más importante es la actitud. Por lo tanto, aunque no hagamos nada, pero si es nuestra actitud de primera, entonces Krishna nos va a ayudar. Y los devotos nos van a ayudar. Así que nadie puede decir, yo soy muy caído, yo soy no sé qué, que no sé cuánto, yo soy muy humilde, tantas cosas que no puede decir. No obstante, nadie tiene excusa para volverse un devoto, un devoto puro. A Prado, en una clase le preguntaron, ¿en cuánto tiempo uno se puede volver un devoto puro? Y Praupa dijo, en un chasquido, o puede pasar un millón de vidas. Si tú te rindes ahorita mismo, ya, ya tienes los beneficios, de un devoto puro. Así que tenemos que aprovechar, ahí estriba nuestra buena fortuna, en que tengamos que, volver a nosotros devotos, y también hacer que otras personas puedan obtener esta enseñanza, este mensaje, y poderlos ayudar, entrenarlos. así que hay mucha responsabilidad para cada integrante, cada miembro, del movimiento de Sankirtan, del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Así que todo empieza con uno, tenemos que ser devotos, conscientes de Krishna, y una vez que somos devotos, tenemos que ayudar a otras personas también, para que se vuelvan conscientes de Krishna. Entonces, eso es lo más importante, siempre de estar activos, para Krishna. Y si no, no estamos en actividad, si no estamos practicando, corremos peligro, porque, si detenemos nuestro progreso, Maya nos ocupa en su servicio. Así que siempre debemos estar bien ocupados, haciendo lo que más, más, mejor sabemos hacer, y desarrollar un gusto, por las actividades que hacemos para Krishna. Cada actividad que hagamos, debe tener un gusto superior. Algo que no lo vamos a encontrar en el mundo material, porque proviene de las profundidades. Entonces esa es la felicidad de primera clase. Y solamente la pueden ostentar, los devotos. Ninguna otra persona. Así que aquellos que son muy avanzados materialmente, literatos, filósofos, matemáticos, físico, nuclear, de ese gran debocho de la humanidad, están en la modalidad de la bondad, pero solamente saborean, la bondad de Mahavishnu, el Brahman. Pero no saben más nada. Y pueden quedar condicionados con esa modalidad, pensando que son superiores a otras personas. Por lo tanto, tienen que seguir naciendo y muriendo, porque no se dedican al servicio devocional. Y luego tenemos el Guiani, que está avanzando, pero no tiene reciprocidad, porque él, como ya está saboreando la trascendencia, por el conocimiento, entonces piensa que eso es lo máximo. Pero si piensa bien que está progresando, entonces eso está bien. Pero en ese ámbito impersonal, no hay reciprocidad, porque todo lo que sea impersonal no tiene reciprocidad. Entonces luego viene el Yogi que está meditando, que está reflexionando, se ha vuelto introspectivo, y está haciendo grandes austeridades. ¿Y qué va a lograr? Va a lograr encontrarse con Krishna, a través de que haga una mezcla entre esas austeridades, esas penitencias, y pueda obtener el servicio devocional. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Yogi? De estar bien sentadito en posición de loto. Prabhupada dice, tiene que dejar de estar sentado ocioso, y empezar a hacer servicio devocional, rendirse a un maestro espiritual. Y de esa manera emprende el servicio devocional. O sea que el servicio devocional no se trata de una energía de inercias, sino que se trata de sadhana, de mover los pies y las manos, de ocuparnos, de trabajar, en pos de la satisfacción del Señor, de actividades que sean dignas, apropiadas, y comportarnos como caballeros, damas y caballeros, como decía Silapraupada. Entonces, ahí entra en juego la importancia de volvernos autocontrolados. Y después que estamos bien situados con el autocontrol, que tiene como objetivo que la mente se vuelva nuestra amiga, y que el ego falso no la seduzca, a través de la energía ilusoria, de esa manera podemos trascender el tiempo y el espacio, y llegar al nivel de la autosatisfacción. Una persona autosatisfecha es una persona digna de confianza, porque no está ansiando nada. Está satisfecho por el hecho de estar vivo, de respirar. Entonces, muy importante para estos tiempos con tantos peligros en la respiración. Y respiremos bien. Entonces, esa es la propuesta. El autocontrol, la autosatisfacción, y luego va a venir naturalmente la autorrealización. Porque si una persona está autocontrolada y autosatisfecha, va a poder aplicar muy bien el proceso. Saravanan, Kirtan, Smaranan, Padan, Sevanan, todos. Los nueve. Y si no puede practicar los nueve, que practique ocho. Y si no puede ocho, siete. Y así. Practique lo que pueda, pero practique. Algunos tienen más fáciles de escuchar, otros recordar, otros no escuchan ni recuerdo muy bien. Bueno, hay diferentes, diferentes personas, el proceso es individual. Por lo tanto, cada uno debe tomar responsabilidades de cuidar nuestro servicio emocional. Y si hay personas nuevas, si hay personas nuevas, deben hacer preguntas de cómo van, de cómo va su, cómo van a empezar a practicar, o si ya están practicando, si están practicando bien. Porque puede ser que estemos practicando mal. Entonces es muy importante el conocimiento. La fe, el conocimiento. Y luego de un objeto el objeto de amor. Conocer, servir y amar. Y de los ítems que tiene la conciencia de Krishna, los más poderosos, ¿cuáles son? El sadhana, la etiqueta Vashnava y el servicio amoroso a los devotos. Si podemos aplicar eso todos los días, vamos a estar siempre saludable devocionalmente. Así que de eso se trata el leer los libros, el de escuchar, el de asociarnos con las personas que practican. Como dice el dicho, dime con quién andas, te dirás quién eres, pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Así que nunca vamos a ver asociados cisnes con cuervos. Porque los cisnes le gustan las aguas claras, cristalinas, donde hay árboles con frutos bondadosos y buen aroma. Y el cisne es una ave elegante, muy limpia. Y tiene poderes místicos. Puede tomar leche en el agua sin tomar agua. O sea que se compara al devoto avanzado así porque él puede dar asociación pero no toma asociación de los materialistas. Sino que da su asociación. Eso es muy importante. Y los cuervos que hacen están siempre en lugares sucios donde hay animales muertos. Y si hay algún animal vivo le están deseando que se muera para comerle el cuerpo. O sea que la mentalidad es completamente diferente. O como la abejita que siempre está buscando el néctar lleva el polen de las flores para hacer miel. Y la mosca es al revés porque siempre está buscando en los lugares limpios ella siempre encuentra suciedad. Entonces siempre debemos buscar lo limpio, lo lindo de cada persona. Y de esa manera nos ahorramos un montón de problemas. porque podemos tener un océano de falta porque en Cali Yuga lo que sobra son las faltas pero es muy difícil encontrar las buenas cualidades. Entonces debemos volvernos expertos para encontrar las buenas cualidades de la persona y hacer que esas cualidades incrementen más y más por la buena asociación. Así que vamos a dejar acá si alguien tiene preguntas si alguien quiere hacer críticas que sean leves si alguien quiere dar donaciones lo puede hacer por pago ¿cómo se dice? Mercado Pago Así que hay varias opciones Las preguntas que sean fácil porque si no si no son muy difícil vamos a tener que dejar para otra oportunidad va a quedar en el estacionamiento así que si hay gente que está por primera vez acá escuchando son los que tienen prioridad y si son que venieron por segunda vez y hace mucho que no vienen o que no escuchan también bien y si son así dos concurrentes bueno ellos para el último porque ellos siempre están están predicando y están activos así que si alguien tiene alguna pregunta se puede poner ahí escrito ¿no? supongo supongo que pueden hacerla dice Hare Krishna Jagat soy Madhu Haridas mi respeto querido hermano igualmente para el sanguitanero distribuidor de libros así que estamos esperando alguna pregunta fácil si no ya entramos a a decir algunas historias cortitas para para estar más tiempo porque como llegamos tarde y todavía tenemos tiempo Krishna se volvió el tiempo y el significado es cortito pero es muy valioso así que estamos esperando alguna pregunta o sea que tenemos que aprender a distinguir entre los alimentos que están ofrecidos y los alimentos que no están ofrecidos a Krishna con amor y devoción no todo es igual todo es diferente así que debemos considerar tiempo lugares y circunstancias y aplicar nuestra inteligencia entonces ahora que el planeta vive situaciones muy difíciles debemos estar unidos en la diversidad a través de la oración a través de practicar muy bien el sadhana para que nuestros deseos espirituales tengan más eficiencia y se puedan cumplir más rápido que Krishna nos ayude que nos dé mucha inteligencia una inteligencia trascendental para conocer las diferencias entre lo que es temporal y lo que es eterno lo que es materia y lo que es espiritual que tengamos un equilibrio en nuestras vidas una vida equilibrada entonces como se conoce un alimento que está ofrecido a Krishna y otros han hecho pruebas los materialistas los japoneses no sé qué otros que la energía que tiene un alimento ellos no hicieron la experiencia de un alimento ofrecido otro no simplemente de un alimento que tiene más bondad y otro tiene menos como depende del lugar donde esté y la persona con la cual esté son diferentes energías y qué decir cuando el alimento está ofrecido a Krishna es mucho más relevante entonces algunos pueden conocer antes por la misicología de Krishna antes de ingerirlo ya pueden saber que no es prashada y otros lo saben cuando ya lo prueban y otros no lo saben aunque lo prueben pero uno ya ve que hay energía diferente y el estado el alimento influye en el estado de conciencia de la persona por lo tanto es importante preparar bien los alimentos y estar todo el tiempo orando a Krishna para que lo acepte de esa manera hacer bien los mantras cantarlo apropiadamente y pedirle a Krishna que lo acepte por favor los alimentos que tenga esa misericordia sin causa esa compasión para que nosotros podamos avanzar espiritualmente que lo impregne con su energía espiritual trascendental sus potencias trascendentales como el maja mantra entonces si siempre hacemos así la ofrenda y siempre es recomendable que tenga hojitas de tulasi porque tulasi es la manager de Krishna y a Krishna le encanta siempre que esté tulasi entonces generalmente se usa siempre para el altar para las deidades pero cuando uno tiene panchatatva no lo utiliza pero es muy importante también para todos los momentos que tenga hojita de tulasi si no tenemos bueno tratemos de conseguir y por el hecho de saber el estándar apropiado nuestra vida va a ser mucho más mejor así estamos esperando alguna pregunta de la audiencia no sé cuántas personas son las que ven este programa o esta este facebook de iscom buenos aires primera primera vez que estoy yo acá a pesar de que me habían invitado hace mucho pero como estábamos en india había mucha diferencia de horarios así que acá eran las 5 allá eran las 1 a la mañana más o menos entonces no no era apropiado para mí entonces así tuvieron que tolerarnos hasta que estemos acá de vuelta así que es la primera vez que estamos acá no hay ninguna pregunta hasta ahora se ve que todas las personas que están conectadas son todas personas satisfechas personas que están esclarecidas en todo así que bueno será para la próxima clase que hagan preguntas entonces para para concluir la charla de hoy son muy importantes los pasatiempos del señor entonces krishna tiene muchos pasatiempos y nuestro maestro espiritual dice uno debe aprender tantos pasatiempos como sea posible para que así de esa manera estemos siempre ocupados en krishna con la mente krishnaizada entonces hay un pasatiempos de gadar pandi que era el más grande expositor del srimad bhavata tiene gadar pandi gadar pandi vino como cuerpo de varón pero es srimati raharani vino a a cuidar al él él era el que mejor sabe es el que mejor sabe el shirma el bhavatan porque el bhavatan es devoción no tiene otra otra cosa entonces servicio devocional siempre es servicio devocional entonces las enseñanzas el bhagavaguita también están dentro del bhavatan entonces que hacía gadar pandi enseñaba el bhavatan entonces cuando vino un devoto de navadu a yaganapuri caminando porque en esos tiempos no había trenes no había medio de transporte como ahora uno tenía que ir caminando tenía que tener buen estado físico que no le agarre la taquicardia porque si no puede caminar entonces llegó a yaganapuri el devoto y le dijo que quería aprender el bhavatan de él porque le habían recomendado en navaduy y resulta que gadar pandi sacó su bhavatan y su bhavatan estaba todo borrado borroneado porque pasaba tenía un problema gadar pandi que cada vez que él quería leer el bhavatan o leía el bhavatan cuando lo abría él lloraba entonces ese bhavatan estaba todo lleno de las tintas se le habían corrido se había mojado con las lágrimas de gadar pandi porque tiene tanta devoción que para él el bhavatan es krishna mismo así así que nuestro maestro decía que los devotos deben ser tan capacitados deben ser tan tan cualificados que impriman un bhavatan que tengan letras que puedan resistir las lágrimas de los devotos cada vez que lo abren y lloran por leer el bhavatan así que ese era el desafío entonces gadar pandi le dijo ve a buscar un bhavatan que esté bien y yo te enseño así que el devoto fue a buscar un bhavatan a návado y de vuelta y cuando él regresó gadar pandi ya se había ido porque el señor Chetania ya se había ido del planeta entonces gadar pandi no podía soportar eso entonces rápidamente se se fue también entró en un estado muy de separación sentimientos de separación o sea que su vida era desoladora si no estaba acá no estaba asociado con el señor Chetania Mahapra entonces él se fue y cuando llegó a Yagana Puri con el bhavatan ya no estaba entonces le dijeron bueno va a ver qué persona te puede enseñar el bhavatan y ahí lo mandaron a otro a otra persona y así fue brindaban a buscar Rupa y a Sanatán también se habían ido y después encontró alguien que le enseñara ¿quién le enseñó? quedaba algún algún bhajnava relevante todavía pero a él le costó muchísimo encontrarlo entonces ese pasatiempo explica de que no es fácil encontrar un maestro espiritual genuino iniciarse y tomar todas las facilidades porque como ahora tenemos todas las facilidades en nuestro movimiento puede ser que lo tomemos muy barato y esto no es barato esto es algo muy muy especial muy único en su género como se dice estrictamente personal entonces debemos aprovechar debemos aprovechar de que hay maestros espirituales genuinos que tenemos un movimiento de la conciencia de Krishna genuino que debemos todos los días adorar al maestro espiritual si no lo tenemos debemos pedir así la propa que nos dé y situarnos en esa plataforma porque ¿cuál es la diferencia de un devoto que tiene maestro espiritual y otro devoto que no tiene maestro espiritual? entonces en la persona que está iniciada cuando se inicia a un devoto el maestro espiritual hace una ceremonia tanto de primera iniciación como de segunda iniciación y para los que toman la danda la tercera iniciación en esa ceremonia están las deidades y están los semidioses y hay muchas personalidades más elevadas que nosotros que son testigos de esa ceremonia entonces cuando el maestro espiritual nos pone el nombre nos da la yapa es en la primera esa es la primera iniciación ya figuramos en los libros en los libros de de su santidad Yamarash que es un Mahaya que este ha hecho los votos entonces el maestro espiritual si ese devoto abandonó el cuerpo primero él lo puede reclamar en cualquier lugar que esté porque ahí están conectados los 33 millones de semidioses están controlando toda la manifestación cósmica material por lo tanto él dice ah tan tal lugar bueno lo voy a buscar y lo traigo pero si no está iniciado él no puede hacer eso él puede ir a buscarlo pero no depende de él sino que depende del devoto que si quiere venir o no y ese entonces ese es el riesgo o esa es la diferencia entre un iniciado y uno y uno que no está iniciado por lo tanto es muy importante estar iniciado así que si tenemos todas las facilidades ¿por qué no hacerlo? y no son muchos los iniciados a pesar de que en el movimiento debemos ser dos millones y medio tres millones de devotos ¿cuántos son iniciados? muy poquito ¿y todo el resto cómo se libera? esa es una linda pregunta seguramente el Saint Chitania lleva todo pero mientras tanto nosotros debemos asegurarnos con el Sadhana después el Kripa eso puede venir o no lo conocemos bien como qué es lo que va a hacer el señor Nityananda y el señor Chitania y todos sus devotos no obstante nosotros debemos esforzarnos por el Sadhana el Sadhana Bhakti de aprovechar el tiempo de poner en acción el proceso los nueve procesos de cantar el santo nombre del señor sin ofensa de seguir los principios regulativos y estar ocupados siempre en la misión del señor Chitania Mahaprabhu en la misión de Silapraupat para volvernos cada día mejor y mejor y mejor persona así que ese sería el mensaje del Bhagavad Gita tal como es volvernos devotos de Krishna hacer bien el Karma Yoga entonces este capítulo de Karma Yoga es un capítulo como todo el Bhagavad Gita muy maravilloso trascendental y siempre estamos leyendo nos va a hacer ver que tan intrincado es el karma no es para tomar a la ligera entonces todas las cosas sutiles finas primero toman lugar en nuestra mente y lo más poderoso que tenemos es el deseo el deseo siempre sale del alma de las profundidades del corazón pero a medida que va pasando diferentes departamentos se va pervirtiendo entonces después a la superficie sale otra cosa y eso debemos ser muy cuidadosos para de esa manera purificarnos porque el ego es tan sutil muy sutil que no nos podemos dar cuenta es como como un cristal que pensamos que estamos bien en realidad estamos estamos confundidos estamos confundidos entonces siempre debemos debemos vernos primero nosotros mismos y después ver a los demás no es fácil por eso se dice en Chitane Mahapru dijo Trinata Pis Unichinata Arora Pis Aginuramane Naramanadena Kirtan Yassahari dijo la posición del devoto como uno debe ser más humilde que la hojarasca en la calle más tolerante que un árbol estar dispuesto a ofrecer respeto a los demás está libre del ego falso en tal estado mental uno puede cantar los santos nombres del Señor constantemente entonces debemos cultivar eso esas cualidades para que de ese modo nos volvamos personas muy apoderadas por Krishna muy autosatisfechas y cada día estar más y más descubriendo cosas entonces hay muchas bendiciones a las cuales debemos aprovechar así que lo vamos a dejar acá será para la próxima vez no sé cada cuánto aparece de nuevo lo que predica pero bueno la próxima trataremos de de dar un capítulo un texto que sea más o menos igual que este pero que siga que sea en conexión así que nuestro objetivo debe ser que todo lo que hagamos sea a karma que nos genere karma tanto en el orden individual como en el orden colectivo en el orden colectivo es muy difícil porque siempre vamos a estar absorbiendo cosas de otras personas pero si tenemos buenas alarmas entonces vamos a saber hasta qué punto somos capaces de ayudar a otros primero nos tenemos que ayudar a sí mismos estar saludables y luego así podemos ayudar a otras personas entonces siempre debemos llevar adelante la fórmula de Shilapraupat cuatro principios regulativos de seis rondas y un servicio a la misión de Shilapraupat los que distribuyen libros distribuyen libros los cocineros cocinan lo que hacen la puya hacen la puya y los predicadores bueno todas las cosas que se puedan enseñar se pueden predicar tienen que estar ahí ayudando ayudando a todos así que les agradezco mucho por su tiempo por su participación muy agradecido con la con la todos los devotos que están organizando la página la página esta de Disco Buenos Aires y nos veremos en otra oportunidad así que muchísimas gracias después envían el facebook el feedback para ver cuánto qué nota hemos sacado hoy todas las glorias de Shilapraupat todas las glorias del Bhagavad Gita todas las glorias de Votovashnava señor Anantakoti Vaisnava Brindaki Chai Chau 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 Chau